¿Qué se siente ser? ¿Qué se siente ser? ¿No se siente ser? ¿No se siente ser? ¿No se siente ser? ¿Cómo? Oye, cuéntanos, te nalgaste a Leida. ¿Cómo estuvo eso? ¿De lugar de patada te la nalgaste? ¿No estuvo mejor? Mira, todo mundo les da patadas. Yo a la hora que le vi ese derrier tan bonito, dije, yo no le voy a pegar, yo le voy a dar una mamá. Y cállate que estaba el novio ahí, yo no me voy a hacer nada. Estuvo muy agradecido. Oye, ¿qué tal viste a Leida ahorita? Muy bien, la veo muy bien, la veo guapisísima, con un cuerpazo, y me da mucho gusto que esté triunfando, que le esté yendo bien. Porque cuánta gente, como dije, se quedan en el camino. Y ella ya... Oye, pero tú has sido padrino de muchos, desde hace años. Uy, bueno, sí. El padrino, te van a decir ahora. El padrino, sí, el padrino. Oye, oye, cambiando de tema. Un tema que le decíamos a Leida justamente va a ser mucha polémica, justamente en este momento que Cristian Neudal y Ángel Aguilar, pues, anuncian esa relación. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, a mí no me importa. Mira, son, yo creo que son una de las cosas que no me interesan. O sea, que la niña ande con quien le dé su gana, y ojalá y le vaya bien con él, porque él no da una. Sí, pero ahí quedan con los espectáculos, tú sabes cómo es esto, ¿no? Y ahorita se están acabando las redes, ¿sabes? Sí. Pues, mira, yo creo que deben de dejar a cada quien que viva con quien quiera. Que le prueben. Pues sí. Si le va bien, pues qué bueno. Y si le va mal, pues no más. O sea, tú eres el que dice, si él quería y ella se deja, pues total, ¿no? ¿Cómo? Si él quería y ella se deja, pues total. Pues sí, no, la verdad, mira. Yo ya, yo siento que ya la gente se mete de más en las cosas. Dime, esa niña tiene edad de andar divirtiéndose y de andar probando. O sea, hay que probar. Hay que probar de todo. ¿Cómo crees que reaccione Pepe? Pero justo es a ella la que critica, ni no a él. O sea, justo es a ella la que la critica, no a él. O sea, que dice más a Ángela que a Nura. Ay, no sé, no sé, no sé. Es que no, no. Yo al modarlo vi una vez en Aguascalientes, en la feria, me lo encontré y fue la única vez que le saludé y ya. Y a la niña no la conozco, ¿tú crees? Diciendo que yo soy amigo de Pepe desde hace muchos años. Pero ¿dónde hay modos en Pepe? ¿Qué lo conoces? ¿Qué lo conoces? ¿Cómo crees que reaccione? Yo creo que aceptó. Mejor por eso se fue de vacaciones, ¿no, Pepi? ¿Por qué? ¿Dónde hay modos en Pepe? Y las redes sociales. Regresa, chica, yo quiero disfrutar. ¿A qué se fue? No, yo siento que si hablaron, él ha de haber hablado con Pepe. ¿Tú crees que sí? Yo creo, lo digo, si no, ¿para qué lo...? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que si es como el Pepe? ¿De verdad? No lo deja así como que así. Yo hubiera dicho. Oye, oye, pasando a otro tema. Sabemos que Yolanda Andrade, pues, es tu amiga y ahorita está pasando por un problema de salud, pues, delicado. ¿Tú has hablado con ella? No, no he hablado con ella porque me dijeron que ahorita está mal de la voz. Entonces, este, yo estuve hace tres semanas con ella y estaba perfecta, estaba muy bien. Entonces, no sé ahorita qué fue lo que le pasó, pero voy a tratar de hablar con Monse para que me dé cuente ella. Y ya, no sé. Oye, se estaba hablando de que le estaban haciendo brujería. ¿Tú qué opinas? No es cierto, hombre, eso de las brujerías. Yo no creo en las brujerías. Bueno, yo no creo. Claro que hay mucha gente que dice que sí, que no sé qué. Les estaba diciendo que yo también. Si se hace, pues, que me digan quién para hacerles unas dos a tres. Oye, pero justamente también hablaban de tu compañero, de Bisogno, que justamente también le estaban haciendo brujería. También le hicieron brujería. Estaba mal de salud. Ay, Dios mío, ¿no? Bueno, pues, ya no sé yo, Jesús, María y José. Buena, Raquel, Raquel Vigorra. También. No, Raquel se la hizo, también. A Bisogno. Ay, no, hombre, no crean ustedes todo eso, hombre, no, no, no. Pero bueno, mientras den de qué hablar, bueno. Oye, Pipi, ¿y tú cómo estás en el corazón? Pues tengo marcapazo, tú dirás. Bueno, sabemos que ahorita ya no estás con pareja. Ya no tengo pareja, ya no tengo pareja. Ya estoy disparejo. ¿Estás tranquilo? Estoy disparejo. Me hicieron brujería. Oye, pero justamente se te ve de muy buen ánimo. Ay, a mí no me importa nada, hombre. O sea, soltero, pero no solo. Ay, mira, vivo tan feliz, tengo una familia tan bonita, tengo a mis perros tan hermosos y tengo a mis amigos que son encantadores. Oye, justamente hablando de perros, ¿qué pasa con esa pelea que tuviste ahí? Una periodista que le dijiste bye bye. Ajá, de los perros, pero hubo la pelea. O sea, no te los mal miró y que dijiste, pues llégale porque ellos son los que pasaron. ¿Con cuáles perros? Con perritos. Con perritos. Y una periodista fue entrevistarte, supongo que a tu casa, mal miró a los perritos y le dijiste bye bye. Ay, no. Pues es ese chisme que anda por ahí. Es que no soy de chisme. Que me, que, que... No, ¿me estás enterando? ¿Te estás enterando? Te lo juro que no, 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 nada, 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 no es cierto. Mis perros están, tan felices y son encantadores y nadie les ha hecho nada, nada. Sí, te vemos con la cita también. No es cierto. Que la gente perra no ande a hablar. Oye, ¿qué pasa, papi? ¿Con quién? ¿Con Shani? A Shani la adoro, hombre. A Shani no está bien de la cabeza, por eso la quiero. Sí, te lloró, te lloró. Ah, bien. Ya, ya, hija, ya. De veros que la quiero mucho, de veros que la quiero mucho. O sea que no es hipocresía, eh, la verdad. Así es que no se... ¡Gracias! ¡Gracias!